Ecuador Noticias Hospital Pablo Arturo Suárez Este hospital de la ciudad de Quito cuenta con una nueva torre de servicios de emergencia, consulta externa y medicina transfuncional. Esta nueva área brindará atención diaria a aproximadamente 800 personas al día en especialidades y emergencias. Esta obra contó con una inversión de 11.700.000 dólares. La consulta externa atiende en 75 consultorios con diversas especialidades como pediatría, oftalmología, medicina interna y odontología, entre otros. Además, se incorporaron servicios de emergencia pediátrica e inhaloterapia para adultos y niños. Esta casa de salud ofrece atención en segundo nivel a personas referidas desde centros de salud, con excepción de las situaciones de emergencia. Anualmente, el hospital atiende a 300.000 personas. Combustible ecológico Se oficializó la comercialización de gasolina ecológica Ecopaís a nivel nacional. Reemplazará progresivamente a la gasolina extra. Ecopaís está compuesta por un 95% de gasolina extra y un 5% de etanol derivado de la caña de azúcar. El objetivo es ser más amigables con el medio ambiente y contar con un combustible con componente nacional. La distribución y comercialización se realizará de manera progresiva en todo el país, en función de la oferta del bioetanol de producción ecuatoriana. La elaboración de esta gasolina generará 9.000 nuevos empleos, la reducción de subsidios e importaciones, así como una inversión privada de 470 millones de dólares. Se calcula que en el 2017 la gasolina extra será completamente sustituida por Ecopaís. Estamos apostando por el cambio de una matriz productiva, estamos apostando por el cambio de un ecosistema. Y esto es lo que está haciendo Ecuador, formando a todos estos ecuatorianos. Hay una política de emprendimiento, hay una política sobre innovación. Tenemos un entorno único en oportunidades. Mientras más sustitución haya por producto nacional versus lo que viene de afuera, obviamente el país va a ganar más. Este rato Ecuador está en la capacidad de construir lo que quiera. Que los jóvenes están investigando, están sacando proyectos. Nosotros mostramos al mundo lo que estamos haciendo. Y estamos en un pleno proceso de integración tecnológica, de la innovación. Nuestra economía va a ser diferente y finalmente se va a insertar en el mundo de una manera distinta. Yo creo que con las piezas que ya están jugadas dentro del país, todos los jóvenes crecen ahora más optimistas y con más miras al futuro y con ganas de hacer que su país crezca. Y eso no va a cambiar nunca. No trabajamos para las próximas elecciones. Trabajamos para las nuevas generaciones. Ecuador ya cambió. Sigue conectado con Ecuador Noticias.